Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Planeta Proyecto. En el vídeo de hoy hablaremos de... Lo que trataba de deciros es que en el vídeo de hoy trataremos de uno de los temas más importantes en dirección de proyectos. Si no, el más importante me atrevería yo a decir. Me refiero al tema de la... Y a la vista de que es imposible comunicarme contigo, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Seguro que te va a resultar de mucho interés. Así que sin más, comenzamos. Lo que intentaba deciros en la intro del vídeo es que el tema de hoy va sobre la comunicación. Y gestionar bien las comunicaciones de tu proyecto es de vital importancia. Pero no solo para conseguir tus objetivos, sino también para aportar valor en tu proyecto. Se suele decir que un project manager, un director de proyecto, pasa la mayor parte de su tiempo comunicando. Es una especie de relaciones públicas. Tiene que comunicarse con su jefe, con su cliente, con su equipo de proyecto, con la subcontrata, con los proveedores, con autoridades locales, con autoridades nacionales, con asociaciones vecinales, con los bancos, con los seguros, con los abogados, con los medios de comunicación... Y todos, todos los actores interesados que intervienen en el proyecto. Fijaros la cantidad de comunicaciones que tiene que realizar un director de proyecto. Lo primero que debemos saber es qué es la comunicación. Y para aclarar conceptos os muestro el siguiente gráfico. Y aquí tenéis un modelo de comunicación muy sencillo que he creado para que veáis las partes que intervienen en la comunicación. En primer lugar tenemos al emisor, que es la persona que emite el mensaje. En segundo lugar tenemos al receptor, que es la persona que recibe el mensaje. Y luego tenemos el mensaje propiamente dicho, que es la información que se quiere transmitir. Y todo mensaje, como no podría ser de otro modo, se transmite a través de un canal. Tenemos los canales tradicionales, como pueden ser la televisión, la radio, una carta manuscrita. Y actualmente tenemos los canales digitales, vinculados a las tecnologías de la información. Hago aquí un pequeño inciso y os comento un poco sobre este asunto. Normalmente solemos prestar especial atención a los canales. Aunque ya has visto que hay otros elementos que intervienen en la comunicación. Pero sí es cierto que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que los canales de comunicación adquieran un protagonismo que no tenían anteriormente. Así, frente a los canales tradicionales, como puede ser una carta ordinaria, un email o una llamada telefónica, han surgido multitud de plataformas cuyo servicio principal es la comunicación. Así podemos encontrar plataformas como pueden ser Wrike, Slack, Trello, Jira, Basecamp y tantas y tantas otras que nos facilitan muy mucho las comunicaciones en los proyectos. Y junto con el canal tenemos el código, todo mensaje es codificado por el emisor y es decodificado por el receptor. Nosotros podemos entendernos básicamente porque hablamos el mismo idioma, utilizamos el mismo código, en este caso el español. Y terminamos con este modelo de comunicación hablando del ruido. El ruido es toda aquella interferencia que impide que la comunicación tenga lugar y puede ser muy importante en la dirección de proyectos. Ojo, este modelo de comunicación que veis en pantalla no muestra la parte cognitiva, aquella que tiene que ver con las emociones y que impregna a todo el modelo de comunicación. Veamos, el director de proyecto puede estar expuesto a interferencias de todo tipo que pueden llegar a causarle mucho estrés y sobre todo pérdida de foco de aquello que es verdaderamente importante en el proyecto. Cuida las interferencias, pero a pesar de todas las opciones y facilidades que tenemos hoy en día, la comunicación no es nada, nada fácil. En los proyectos surgen una gran cantidad de problemas de comunicación que pueden llegar a impactar muy negativamente tanto en el tiempo como el alcance e incluso el coste de tu proyecto. Los grandes proyectos internacionales son auténticas torres de Babel, con multitud de idiomas y nacionalidades distintas. Y no solo esto, sino también culturas distintas, lo cual es muy importante para poder comunicarse adecuadamente. Si quieres profundizar más en este asunto, sobre la comunicación en entornos multiculturales, te recomiendo que visites la entrevista que realicé al especialista Elena Tencer haciendo clic en la tarjeta. Un contenido muy, muy recomendable. Si a veces es difícil entenderse hablando incluso el mismo idioma, imaginaros lo tremendamente complejo que tiene que ser realizar las comunicaciones en este tipo de entornos, con nacionalidades distintas, culturas distintas e idiomas distintos. Para que entendáis esto que os digo, os voy a contar una anécdota que me ocurre a mí personalmente en un megaproyecto de construcción de una planta de generación eléctrica en el Medio Oriente. En la región en la cual se estaba construyendo el proyecto, la mayor parte de la mano de obra procedía de la India, eran indios. Y al parecer, había algún tipo de problema en las comunicaciones que se estaban realizando con la subcontrata, ya que las instrucciones no estaban llegando a ellos. Parece que había algún problema con nuestro equipo de supervisión. Pero ¿por qué ocurría esto? Teníamos un equipo de supervisión joven, preparado y muy, muy proactivo. Finalmente nos dimos cuenta que detrás de un problema de comunicación, lo que había era un problema cultural que lo impregnaba todo. Nuestros supervisores, que eran jóvenes, además pertenecían a una casta que era inferior a la casta que pertenecían los responsables de las subcontratas. Los cuales no aceptaban por este motivo las órdenes que nuestros supervisores les daban a ellos. Fijaros lo tremendamente complejo que es gestionar un proyecto bajo estas circunstancias, en este entorno. Qué duda cabe que los problemas de comunicación y los problemas culturales en un proyecto tienen un tremendo impacto. No solo desde el punto de vista del estrés emocional o del estrés físico de tu equipo de proyecto, sino también desde el punto de vista económico. Y ahora sí, independientemente de que hayas realizado un plan sobre la gestión de las comunicaciones en tu proyecto, lo cual es tremendamente recomendable, yo te voy a mostrar ahora cuáles son las tres preguntas claves que yo realizo cuando gestiono las comunicaciones en mis proyectos. La primera pregunta que os tenéis que realizar es ¿a quién va dirigido vuestro mensaje? Y esto es importantísimo, porque dependiendo de cuál haya sido vuestra respuesta, así tendréis que elegir un canal, tendréis que elegir un código, un vocabulario, un tono de voz, incluso qué vestimenta vais a utilizar. Porque no es lo mismo que yo me comunique con vosotros así, a que lo haga de este otro modo. Hola amigos, bienvenidos a Planeta Proyecto. En el vídeo de hoy hablaremos de la teoría de las restricciones aplicada a dirección de proyectos. No funciona, ¿verdad? Afortunadamente no es lo mismo. Por tanto, como os he dicho anteriormente, tenemos que adaptar toda nuestra comunicación hacia quién va dirigido nuestro mensaje. En segundo lugar, tienes que preguntarte... Un momento. Ahora sí. En segundo lugar, tienes que preguntarte cuál va a ser tu mensaje. Y esto te ayudará mucho a elegir qué código utilizar. Así, dependiendo de cuál haya sido tu respuesta, utilizarás por ejemplo una imagen, o un flujo grama, o un dibujo realizado en un plano, o incluso un vídeo como éste que yo esté realizando ahora mismo. Y en tercero y último lugar, tienes que preguntarte cuál es tu objetivo, cuál es tu intención a la hora de comunicarte. En definitiva, tienes que saber si buscas únicamente transmitir información, o si por el contrario buscas persuadir, buscas influenciar, o una llamada a la acción. Por ejemplo, suscríbete al canal. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Estoy seguro que si realizas estas tres sencillas cuestiones, tus comunicaciones serán más fáciles, mejores y más efectivas. Espero que el vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Por favor, comenta, comparte y participa en el canal. Te espero en el próximo vídeo. No faltes. Hasta la próxima. ¡Gracias!